Y se ha preguntado por qué poco se dice de esta pandemia en Argentina y concretamente en Buenos Aires, una de las ciudades más populosas del mundo. Vamos a ver desde Buenos Aires qué nos dice de la quiesa. Adelante. Buenos días, Napoleón. Gracias por el pase. Bueno, la situación acá en Argentina no es tan grave, no es tan compleja como ha sido el caso de España, de Italia o de los Estados Unidos. Acá se ha tenido la suerte, por decirlo de alguna manera, de que se fue observando desde los altos gestamentos del gobierno cuál fue el avance, cuál fue la progresión del coronavirus y de qué manera afectaba a la población separada, por supuesto, por grupos etarios y por distintas edades y cuestiones de este tipo. Entonces, ya se tenía una idea más o menos aproximada de cómo había que actuar gracias también a una operación importante que hicieron las empresas extranjeras que tenían filiales en países en los cuales ya el coronavirus estaba afectando de manera mucho más notoria a la población y empezaron a informar a través a sus empleados, a su grupo de empleados, estas empresas extranjeras, cuáles eran las mejores herramientas o cuáles eran los requerimientos para poder mantener el espacio de trabajo en condiciones óptimas y evitar así posibles contagios. A pesar de que en ese momento, te estoy hablando de hace tres semanas, el coronavirus no había llegado a la Argentina. Hoy en día, por supuesto que ya llegó, tenemos 56 casos confirmados. El primero de ellos es bastante reciente, fue hace apenas unas tres semanas y dos casos de personas fallecidas. Un señor de 61 años acá en la provincia de Buenos Aires y uno de 64 años en la provincia del Chaco, al norte de la Argentina, que falleció por tener antecedentes de problemas respiratorios. Había tenido varios episodios con derrame pleural, varios episodios de neumonía y, bueno, no pudo resistir los embates de la enfermedad. Esa es la situación actual en cuanto a los infectados. En cuanto a las labores de gobierno, por suerte se ha podido ver una gran unidad en los objetivos y en la manera de actuar por parte tanto del presidente de la República, Alberto Fernández, como del gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es la provincia más grande del país, Axel Kicillof, y del jefe del ejecutivo de la jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el señor Rodríguez Larreta, que pertenece al partido de oposición, para tomar acciones concretas, para tomar acciones unificadas en contra de esta epidemia, que ya se considera pandemia a nivel mundial. Eso, por suerte, ha generado cierta sensación de, digamos, de tranquilidad en la población, porque no ha habido un conflicto político, lo que llaman acá la grieta, entre los partidos más importantes del país, en torno a cómo resolver la crisis. De hecho, han tratado de trabajar en conjunto para poder atacar lo más pronto posible en esta fase, que es la fase de contención, todas las posibles consecuencias que puedan suceder de manera imprevista en la Argentina. El proceso de contención, las medidas que ha ido tomando el gobierno, paulatinamente, progresivamente, han tenido un carácter, reitero, gradual, porque evidentemente ha sido también gradual y no exponencial el nivel de los infectados o el crecimiento del número de infectados. En principio, lo que se hizo fue llamar a una especie de autocuarentena para aquellas personas que hubieran llegado de países en riesgo, especialmente Italia, España, China y Estados Unidos. Esa autocuarentena tenía una duración de 15 días y de allí surgieron muchos de los primeros casos. Lo mismo para aquellos que hubieran tenido contacto directo con estas personas. Luego se empezó a poner un coto, se empezaron a cancelar los eventos multitudinarios, con más de 500 en principio y más de 200 personas. Más adelante esto obviamente afecta hechos eventos como conciertos, encuentros en discotecas y digamos aglomeraciones en lugares públicos, marchas y cuestiones de este estilo de gran convocatoria. Luego también lo que sí se empezó a hacer cuando ya entramos en una fase de cuarentena un poco más dura fue llamar a aquellos que vinieran de países en situación de riesgo, a aquellos que hubieran llegado a países en situación de riesgo, a por favor establecerse en una cuarentena absoluta y real y a llamar a las autoridades correspondientes en caso de que empezaran a presentar síntomas que dieran el más leve indicio de una posibilidad de tener coronavirus. Esto se extendió luego a un comunicado del gobierno que se le hace poco con el cual se prohíbe la entrada del ingreso por 15 días a extranjeros que vengan de países en riesgo. El día de ayer se devolvió a 270, se les repatrió gente de Japón, de China, de Italia, de España precisamente por esta situación. Y lo que empieza a hablarse ahora es de la posibilidad de una cuarentena dura de 10 días con efectos previsibles y negativos en la economía argentina para este año. Se ha hablado de una contracción del 1.5% del PIB, pero ya se espera que esa contracción aumente a un 2% del PIB debido a la evidente baja en el consumo y la productividad. Pero precisamente por esas razones el equipo económico de Alberto Fernández no ha terminado de tomar la decisión a pesar de que las cartas están sobre la mesa. Se está esperando ver cuáles son los resultados de los aproximadamente más de 200 casos sospechosos actuales que tuvieron contacto directo porque son familiares o conocidos de estos primeros casos, como llaman acá, importados. Uno de los aspectos positivos que hay acá en la Argentina es que no se han tenido, no se han dado los primeros casos autóctonos, es decir, personas que se hayan contagiado sin saber por qué lo hicieron o de dónde se pudieron haber contagiado. La mayoría son gente que vino de países en riesgo o que tuvo contacto con personas en países en riesgo. Y el llamado esencial es a mantener la cordura, a tratar de actuar con responsabilidad y con criterio. Se han dado casos contados de personas que han roto la cuarentena, el más emblemático sucedió el día de ayer con un hombre de aproximadamente treinta y tantos, cuarenta y tantos años, que rompió la cuarentena, es un personal trainer que había venido de Estados Unidos y agredió físicamente al vigilante de un edificio en donde él por supuesto habitaba por no permitirle salir del edificio rompiendo con el protocolo de seguridad sanitaria. Esto generó el repudio general de la comunidad argentina y hoy en día cumple arresto domiciliario. Y esto nos habla también de cómo las respuestas jurídicas, legales y las acciones que el gobierno está llevando a cabo para tratar de, de alguna manera, obligar a las personas que no quieran actuar responsablemente a cumplir con su deber ciudadano de mantenerse en cuarentena, están aumentando también de manera progresiva como está sucediendo en el caso de España o de Italia. Así que hoy en día este señor cumple arresto domiciliario. Lo mismo parece que va a suceder con un caso que salió hace poco de una señorita en el interior del país que rompió la cuarentena pero empezó a ser acusada y empezó a ser denunciada por miembros de la comunidad que actuaron en consecuencia con el protocolo que hay que cumplir en este tipo de situaciones. Evidentemente, cosas como el fútbol en la Argentina que son tan importantes han sido canceladas. La temporada actual se detuvo hasta nuevo aviso, va a ser reprogramada. Se está esperando a los dirigentes de la Asociación de Fútbol Argentino que en este momento se encuentre en reunión para ver cuál va a ser la resolución final pero lo más probable es que hasta que esto no cese o diezme un poco no haya una resolución absoluta. Lo cierto es que el coronavirus es un virus invernal, es un virus estacional. Nosotros recién ahora vamos a entrar en el otoño y ya para junio estaríamos entrando en el invierno. Se ha tenido la suerte de que agarró al país en una fase en la cual es mucho más difícil que el contagio se expanda, que es la fase de verano. Pero bueno, solo queda esperar y ver cómo avanzan las cosas. De momento se manifiestan optimistas desde los altos estamentos del poder, desde el gobierno de la ciudad, desde el gobierno provincial y desde el gobierno de la república. Esa es la situación actual acá en Argentina. Volvemos contigo, Napoleón.